Música 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 También puedo decir de mi momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Viene contento Música La canción tan prepotente Mucho menos presumido Hoy tiene muchos veñitos Y los negocios del pensamiento En la que no tiene sustos Mi sueño de mí Música Me decida por el de arriba Pero de la salida Con el todo por el de los hechos Mis ojos y vueltas mía Me ponía por el espíritu Más bendita su vida Música 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 Vamos a bailar, a disfrutar, a bailar con las penas, a los problemas, y vamos a gozar con todos ustedes en un momento, que ya están las manos de mi caída. Vamos a bailar. Vamos a bailar, a disfrutar, a bailar con las penas, a los problemas, y vamos a bailar. Vamos a bailar, a disfrutar, a bailar con las penas, a los problemas, y vamos a bailar con las penas, a los problemas, y vamos a bailar. 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 Vamos a bailar.